¡Aplaude! ¡Aplaude ya! ¡Soy la langosta! ¡Vamos! ¡Chasquea! ¡Chasquea ya! ¡Eres la langosta! ¡Vamos! Dos grandes pinzas, aplaude ya, chasquea ya Una chica y otra grande pinza, soy la langosta Aplaude, aplaude la langosta, la langosta Aplaudiendo, chasquea, chasquea la langosta Soy la langosta ¡Langosta con duro caparazón! Aplaude ya, chasquea ya Me protege de enemigos, soy la langosta Aplaude, aplaude la langosta, la langosta Aplaudiendo, chasquea, chasquea la langosta Soy la langosta ¡Jujú! ¡Ups! ¡Estoy bien! Crecen nuevas pinzas, aplaude ya, chasquea ya Pueden crecer una y otra vez Soy la langosta Aplaude, aplaude la langosta La langosta Aplaudiendo, chasquea, chasquea la langosta Soy la langosta Soy la langosta ¡Soy la langosta! ¡Jujú!